La Comisión Europea ha propuesto este martes fijar un tope de 275 euros el megavatio hora al precio de las compras de gas, que se activará automáticamente ante excepcionales subidas de precio y que limitará las transacciones en el mercado regulado, si bien el mecanismo contará con un freno de emergencia para su suspensión en caso de que perturbe gravemente los mercados. El tope se activará si la base del precio neerlandés alcanza este precio máximo y solo si la subida de precios no se corresponde con un incremento similar en el mercado mundial, con el que se deberá dar también una diferencia de 58 euros o más respecto a la media global durante dos semanas. El objetivo de Bruselas es lograr un efecto inmediato en el mercado, aunque el mecanismo lleva implícita la posibilidad de ser suspendido si provoca graves perturbaciones. Además, el límite de los precios se desactivará automáticamente si una revisión mensual muestra que ya no se dan las condiciones para su aplicación.